Hola. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Coquito Augusto. Con Sergio, de acá de Santa Eulalia. Hola Sergio, cuéntanos por favor. ¿Sabes qué? Ayer te estuve llamando, más de media hora. Caramba. Porque quería informarte algo muy importante que había pasado acá, ¿no? A ver, a ver, ¿qué ha pasado? Yo siempre te llamo a veces de acá de Santa Eulalia. Sí. Y generalmente siempre hay bastantes avistamientos por acá de OVNIS. Ajá. Y ayer a las nueve y media justo pasó uno. Ah, caramba. Sí, estaba que te timbraba y bueno, pues creo que estaba ocupada porque había una entrevista. Que le estabas entrevistando a una señorita, creo. Sí, así es, así es. Beatriz Don Caliga sobre el tema de los evangelios apócrifos. Es que ayer, por el tema de los evangelios apócrifos, los teléfonos reventaban. Ah, sí es. Y ¿sabes qué? Mira, ayer a las nueve y media de la noche, prácticamente la misma ruta de siempre, de la quebrada de Santa Eulalia, que viene así como de Marcahuacios, o sea, de esa zona viene, y se fue como en dirección como acá en Chocica, bueno, con una zona llamada San Antonio, de Pedregalos, Nicolás de Pérola, esas quebradas. Sí, sí, sí. O sea, se perdió así, ¿no?, por allá, pero era una luz intensa, así rojo, un rojo, pero así, justamente, no sé si ustedes han visto esa antena de Nextel o telefónica, que hay esas antenas. Muy bien. Un rojo vivo, un rojo, pero así, ¿no?, con colores rojo y color amarillo, amarillo encendido, como que se prendía y se apagaba, pero prácticamente parece como algo que gira, ¿no?, porque como que se prendía y se apagaba. Y, este, pasó más o menos, no tan rápido, o sea, lento, ¿ah?, pero eso, o sea, no es avión, ¿no?, porque generalmente, o sea, esta ruta de acá no es de avión. Hola, Sergio, dime una cosa, este, tú nos llamaste, me acuerdo, cuando justamente estábamos por emprender la segunda vigilia OVNI a Marcahuasi. Sí, sí, sí. Y justo tú llamaste. Así es. Dime, ¿desde qué punto tú estás que puedes ver estos fenómenos constantemente? Mira, este, yo estoy a la altura del colegio Champañá, Marcelino Champañá, la calle de Santulalia. Santulalia. Ajá. Ya. Y, ¿sabes qué?, mira, no solamente, yo lo he visto así ya de casualidad, ¿no?, ¿por qué?, porque generalmente acá mi sobrina y algunos vecinos, me dicen, eso pasa casi interdiario, en la noche, doce de la noche, a veces pasa diez de la noche, ayer pasó nueve y media de la noche. Y siempre que pasa, o sea, pasa y como que regresa nuevamente. O sea, por eso, si ayer, por ejemplo, nueve y media de la noche, me quedé hasta las diez y media, once, no regresó, pero algunos vecinos que lo han visto, dicen, ¿no?, no, me dice, pasa y después de media hora, una hora, nuevamente regresa, me dice. Vamos a ver, es como si bajara de la quebra de Santulalia como de Marcahuasi. Correcto, o sea, correcto, ¿no? Vamos a hacer un corte porque la hora y la hora en Radio Capital, este, Sergio. Ya. Ocho y treinta. Ocho y treinta minutos. Bueno, Sergio, me decías, entonces, viene bajando de la quebra de Santulalia como de Marcahuasi y se pierde hacia... Se va como destino para Lima, ya, ¿no?, como destino para Lima, pero no por la carretera central a esa altura, sino por la altura de los cerros que colignan, por ejemplo, con la quebrada de San Antonio, de Nicolás de Piro, o sea, se va para allá, ¿no?, como para Lima. Ya. Entonces, y a la hora, dos horas, tres horas, o sea, no hay una hora exacta, así regresa nuevamente. Ok, y lo que se ve es una luz de colores. Es una luz encendida, o sea, ¿cómo te puedo decir? Así... ¿Como de un foco, de un poste? Pero es así como el de, no, así más o menos como la distancia de una antena de Nextel, échale como... Por ejemplo, yo le echo que es a la altura más o menos del cerro. Ya. O sea, no es ni siquiera, pues, como que huele a un avión, ¿no?, sino es a la altura del cerro, más o menos. Muy, muy bajo para hacer un avión. Y yo le echo por lo menos unos 800 metros de altura, 700 metros. Pero, ¿sabes qué? Sí. Mira, no es la primera vez, porque justamente la vez pasada me encuentro con una señora del barrio, y yo le cuento, y yo siempre veo el cielo, porque a veces el cielo para despejado acá en la zona. Claro. Entonces, yo le digo al señor, le digo, a veces pasan ovnis, que tú también pareces loco, me dice, mi hijo también para viendo eso. O sea, que acá hay mucha gente que mira, bastante, ¿no?, pero ya como lo toman como algo así normal, ¿no? Ya. Pero, ¿sabes qué? La luz, si ustedes ven una antena así, una antena de telefónica, es igualito. Ahorita, por ejemplo, acá, más o menos seis cuadras hay una antena, ¿no?, de Nexter, con un rojo, pero un rojo encendido vivo, vivo ese. O sea, no se puede confundir con eso. No, y definitivamente. Porque esto tiene movimiento. Esto tiene movimiento, es un movimiento así que avanza lentamente. Ok, Sergio. Mira, tenemos que interrumpir porque se viene la pausa informativa, pero, este, déjate tu teléfono con el productor. Ya, perfecto. Para que, a ver si de repente coordinamos contigo y vamos para allá y hacemos una pequeña vigilia. Ya, bueno. Claro que sí. Y tú, si tienes cámara fotográfica de video, estate atento, ¿cómo no? Sí. Ok, muchas gracias, Sergio, por tu llamada. Y que vengan las noticias. Estas son las noticias que todo el mundo comenta. Hola, soy Antenechó, y es tu programa Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7, Tu Opinión Importa. Y esta noche, queridos amigos, estamos tratando el tema, los Incas, secretos nunca antes revelados. Vamos a ver el tema de los enigmas históricos con respecto al Tahuantinsuyo, que ustedes saben fue el imperio más grande de Sudamérica, y inclusive se discute el concepto de si fue un imperio. Siempre se ha hablado de esta grandeza incaica, pero inclusive actualmente se está diciendo de que no era tan cierto lo del Amazúa, Amakeya y Amayuya, que hubieron otros conceptos éticos que gobernaban a los Incas. Hay una serie de enigmas, y que esta noche vamos a tratar de conversar, intercambiar ideas, con un especialista, la historiadora Patricia Temoche. Patricia Temoche, que hace poco acaba de sacar justamente un libro sobre el tema, así que con ella estaremos en los próximos minutos. Tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches.